No sé, bueno, ustedes estuvieron, no sé si lo han visto, pero me contaban que sí, que Marcelo estaba como con cierta incomodidad, le pregunté si se habían saludado, me dijeron que no. No, porque aparte hay que decir que Marcelo estaba en la primera fila, digamos, estábamos en lo que era el grupo rojo, que estábamos sentados como en la primera fila de la grada y después venían los que estaban en el piso, entre comillas, y Maratea estaba exactamente... Adelante, adelante Marcelo. Y respecto al piso, otra cosa que mencionaban, Moria la veíamos hace un rato, la mostramos, un look divina, y que se fue al piso porque no le gustaba el lugar en el que estaba, y además estaba incómoda. Estaba incómoda. ¿Dónde estaba? ¿Se queda? A mí me dejan de acordar. Fue muy simpático, estaba por hacérse la foto y ella pidió un micrófono y dijo, a ver chicos, tenemos unos culos porque son amplios. No entran tres culos en el lugar donde entra un culo. Ella buscó comodidad. ¿Dónde estaba? Estaba en segunda fila. ¿Al lado de Ana? ¿Quién ubicada? En la fila de Marcelo. Estaba en la siguiente, en la de atrás, pero al centro. Pero ya tenemos ya la resolución. Más viva que el hambre, chicos. ¿Dónde está? Está en la primera, en el medio. Pero igual no era por quien tenía al lado, sino porque ella decía que estaba incómoda, que estaba muy amontonada, entonces se quería desplegar. Pero cobró absoluto protagonismo porque pasó con todas las chicas divinas, jóvenes, al frente. Eso se le llama inteligencia. Algo que me llama la atención lo que decía recién Mariana. No, evidentemente no pidió nada a Marcelo, porque para tenerlo Maratea ahí no puso ninguna condición. Chicos, pero ¿por qué no lo saludaría? Ya está, me parece... Bueno, porque no le gustó nada entregarse de la relación y que se blanqueara. No sé si Marcelo te hubiera saludado, en el caso nuestro, Maratea, que no tenemos trato ni nada, vino él a saludarnos. Y no le dijo nada. ¿Cómo comentaste algo, Adrián? No sé, chisme. Vos sos así. Maratea ha sido históricamente, mucho antes de su historia con Guillermina, un crítico absoluto de Marcela. Tenía una remera. Tenía una remera. ¿Recordás? La remera, exacto. Bueno, avanzamos con otro.